hola amigos el día de hoy vamos a ver cómo quitar los gestos de este teléfono zt a 5 2020 vamos a ajustes y vamos a hacer lo siguiente vamos a buscar en la parte de arriba lo que es navegación vamos a escribir lo que es navegación vamos a ver si aparece aquí está donde dice tecla de navegación le damos ahí le volvemos a la tecla de navegación y vamos a darle a donde dice barra tradicional le damos ahí y lo que sigue que el teléfono se va a quitar lo que son los gestos se va a activar lo que la barra de navegación aquí podemos modificar lo que la barra de navegación si queremos la podemos cambiar de lugar y así de fácil podemos quitar y poner lo que son los gestos en este teléfono con lo que es android 11 si queremos volver a activar lo que son los gestos simplemente vamos a ajustes a la lupa y también podemos escribir lo que es tecla de navegación le damos ahí le ponemos a dar en teclas y aquí ya podemos volver a poner los gestos y eso queremos también podemos modificar los gestos le damos aquí en ajustes y podemos hacerlos un poco más rápidos un poco más lentos como queramos y esas son las opciones que tiene este teléfono en lo que es android 11 con lo que es la barra tradicional y lo que son los gestos amigos espero que les haya gustado el vídeo espero que les haya servido de algo no olviden suscribirse comentar dejar su like hasta hasta la próxima bye